Muy buenas ciudadanos, bienvenidos. Hoy en este vídeo vamos a hablar de la Navidad. Ya llegó la Navidad por fin a Star Citizen con sus pros y sus contras. También tenemos el vídeo, el Inside Star Citizen de esta semana. Y por último, pues un par de noticias sueltas. Que a lo mejor las digo al principio o al final, yo que sé, ahora lo veo como lo hago. Chicos, poneros cómodos, estáis en vuestra casa. Bienvenidos a El Hangar. Y tal y como hemos dicho hace un segundo, pues se ha llegado la Navidad. Y qué tiene la Navidad para nosotros. ¿Por qué es interesante la Navidad en Star Citizen? Bueno, en Star Citizen se celebra el evento de Luminalia, que es Navidad. Básicamente, ¿qué es lo que nos dicen aquí? Bueno, pues ¿qué es Luminalia? Luminalia es unas vacaciones de celebraciones anuales que se comparten por los Banu y por los humanos que se celebran el 22 de diciembre. Y empieza pues esa irregularidad. Bueno, total, aquí te cuento un poquito de Lore. No os rayéis. El Lore es Navidad y la gente se regala cosas. Después, nuevas aventuras. Vale, como dato curioso. Discount Starter Pack. Es decir, si no tenéis todavía el juego Star Citizen y queréis empezar con un Starter Pack, un pack de inicio, tenéis un pequeño descuento. Lo vamos a ver ahora que no está mal. Nunca está de más un descuento. Bueno, pues ahí lo tenemos. Además, salen las naves principales. En la propia imagen que tenemos aquí, pues la recientemente presentada nave Scooter de Drake. Tenemos aquí las 300i, la Noma, bla, 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 bla. Bueno, las típicas. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué más? ¿Qué más? 12 días de regalos. Interesante. Interesante y mejor que el año pasado. Dice, cuenta atrás los días hasta que Luminalia llegue a nosotros. Empezando este domingo 11 de diciembre, es decir, ya, ya mismo. Visita la página cada día para reclamar tu regalo diario de este calendario de Luminalia. Vale, aquí tienes el link y aquí tenéis el calendario. Dice, por primera vez, ya ves si es por primera vez, el 100% de los regalos son usables dentro del juego. Así que no te los pierdas. Los regalos estarán disponibles hasta el 10 de enero. Vale, chicos. Esto es interesante porque el año pasado efectivamente fue exactamente igual. Nosotros íbamos abriendo los regalitos y los regalos, pues, algunos eran, algunos se podían usar en el juego. Y el resto a lo mejor era una foto, un, a no sé qué. Bueno, era un montón. Sinceramente, hablando mal y pronto, era un montón. Que te flipas. O sea, de repente se llenaban los hangares de nada. O sea, los hangares llenos de nada. Dices, tú allí, tú mirabas tú a ver todas las cosas que tienes compradas y tenías un regalo de un fondo de pantalla. Perdona. Total, después de las, eh, bastante quejas de la comunidad, ya ha llegado la cuestión de, vale, todos los días nos van a regalar algo usable in-game. Bien, esto puede ser desde una skin de una nave que no tengas, que es bastante probable, no es imposible, hasta, eh, regalos ridículos tipo una bengala, ¿no? Para una cueva, vale, pues una bengala decorada azul. Oh, guau, pero da igual, como es gratis, es bienvenido. Así que, 12 días de regalitos, que está muy bien. ¿Habrá alguno un poco más interesante que otro? Probablemente. De los 12 regalos, alguno habrá que sea más o menos útil. Aunque sea una pipa. Nunca está de más tener una pipa extra. Y gratis. Pero, pero no lo sé. No lo sé. Así que, bueno, pues seguimos avanzando. Después, el espíritu de los regalos en las ciudades. Bueno, vamos a leer. Luminalia tiene la tradición del intercambio de regalos, pero estos regalos no se van a entregar solos. Stanton, los comerciantes de Stanton te invitan a buscar estas cajas de regalo que están escondidas por todas las zonas de Edal. Y después tú vas allí y las vendes en los kioscos y le sacas un dinerito. Tienen esta pinta. Tienen esta pinta. Tienen regalitos. Vas, los vas recolectando y los vendes y te sacas un dinerillo. Que, 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 que para qué, ¿no? O sea, ¿para qué? Porque vamos a tener un reset que te flipas en la 318. Pues no voy a pienso coger un regalo. Pero bueno, si os da muchas ganas, ahí lo tenéis. Dice, en el espíritu de estas vacaciones, ¿no? Puedes participar en la misión de entregar algunos packs adornados con lazos a través del sistema de recompensas para que salga tu nave en la lista de los niños buenos o algo así. Bueno, no sé. Esto debe ser algo nuevo. Bueno, aquí tenéis todo esto. No sé exactamente qué implica, pero bueno, ahí tenemos una nueva misión. Después tenemos un concurso de screenshots de Luminalia. Esto es todos los años. Se hacen algunos concursos de esto. Bueno, pues tenéis aquí el link que os llevaría a la descripción. Y después aquí por último tenía, dice, como el año estándar de la Tierra llega a su fin. Este tiempo de reunir a tus amigos y tu familia con estas lámparas ceremoniales. Los vanos y los humanos juntos para celebrar Luminalia tal y cual pascual. Están dando la oportunidad de empezar o de repartir las navidades un poquito más temprano con estas tarjetas de regalo y ganar algunos premios con ello. Vale, es decir, que hagas... Es que, qué manera de complicarlo todo. Vale, pues es como el concurso de fotos, pero un concurso de tarjetas de vacaciones. Ya está. Y después, refera al bonus. Durante estas vacaciones, hasta el 10 de enero, si tenéis algún amigo que entre como referido a Star Citizen, te regalan una increíblemente fea Argo Cargo. Guau. Pero, más vale, más vale eso que nada, ¿no? O sea, han habido regalos de refera mucho mejores, pero este es el que nos toca ahora, pues es lo que hay. Vale. Y después tenemos el calendario de Luminalia, que es lo que estábamos viendo. Y después las ofertas especiales aquí. Por ejemplo, una oferta especial sería, si te quieres ser suscriptor durante un año entero del tirón, pues en lugar de pagar 111, pagas 99. Un ahorro muy loco. Y después tenemos otro para Imperator, no el Centurion Imperator. Ya sabes que tienen cada uno de sus características, aunque es esencialmente lo mismo, pues te ahorras un 10%, pues ya está. Y después los Starter Pack que hemos comentado antes, ¿no? Te vienen con 24 meses de seguros, es decir, bueno, dos años. Y después tienes, pues, las básicas, ¿no? Tenemos aquí la Aurora, la Cutter, por 51 con juego y esto está muy bien. La Pistis, no lo veo tan necesitan bien. La 100i, que nunca está de más. Es la Avenger, que es un pedazo de nave. La Nomad, que es un pedazo de nave también. También es más cara. No sé, chicos, si ahora mismo es vuestra primera vez que entráis y no sabéis qué nave coger, pues os diría así a palo seco la Cutter o la Avenger. Incluso la Nomad, ya lo que estéis dispuesto, ¿no? Cualquier opción es buena, ¿eh? Ojo, incluso tu Aurora. Con la Aurora se pueden hacer prácticamente todo. Y por último, pero no menos importante, bueno, pues el merchandising de Navidad. Pues peluches y cosas así, y bueno. Los precios que estáis viendo pueden variar dependiendo de dónde estéis, afiliados, dónde viváis y la moneda que uséis y todo eso. Así que tenerlo en cuenta. Y bueno, chicos, como parte de ese par de noticias sueltas que hay por ahí, bueno, la primera es que vuelven los sorteos. El hangar, el mes de diciembre, tiene un sorteo seguro, muy probablemente dos. Las condiciones siguen siendo las mismas. O sois miembros de YouTube o estáis suscritos a los suscriptores de Twitch. Una de los dos, cualquiera de los dos, vale. Si son las dos, mejor porque tenéis una participación por cada uno. Las naves, la primera nave sería una Drake Cutter con LTI, ojito, nada mal, y con un pack de juego. Así que ya sabéis que si no tenéis ningún pack de juego, no habéis jugado nunca hasta aquí, dicen. Es una gran manera de empezar en el universo con la Cutter, es un pedazo. Y notición, señores y damas y caballeros, resulta que la primera oleada de la 318 está aquí a la vuelta de la esquina. Ya, 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 ya. En cuanto pueda, y probablemente sea este fin de semana, si todo va bien. Si no, tendremos que esperar el lunes, pero en principio podría ser este fin de semana. Empezaré a hacer directos de la 318 para que la veamos en vivos todos y juguemos y lo veamos y probemos y disfrutemos de sus bugs. Pero en cualquier caso, lo importante de esto es que va a entrar la Vulture de Drake. Vamos a ver cómo se hace el salvagin y vamos a disfrutar. Y si todo va bien, también sortearemos este diciembre una Vulture, aunque dependiendo, eso va a depender un poquito, bueno, pues de cómo se sucedan las cosas. Así que chicos, contamos con eso y paso ya de una vez por todas al Inside. Vamos allá. Bueno chicos, os presento a Matt Gavani, este es el jefe del equipo que se dedica a hacer los sonidos del sistema Pyro. Vale, la idea de todo este vídeo, de este Inside, que vamos a tener de aquí en adelante, es que nos van a ir enseñando de camino, o sea, cosas de camino a la 4.0. Bueno, de manera que nos van a ir enseñando algunas características, algunas información extra, etc. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Ya un poquito cómo va a ir el tema. La cuestión es que este primer capítulo en concreto habla de cómo hacen algunos sonidos, del equipo de sonido, de tal y cual, de cómo se inspiran, qué es lo que tienen que hacer. Y en concreto van a estar hablando de la reverberación, que es como si fuera eco, para que nos entendamos. Pues no es exactamente eso, pero para que nos entendamos. Entonces, para mi gusto, o sea, es como ha habido muy poca información a nivel Inside, o sea, esto es algo muy, muy, muy concreto y de cierto nivel técnico que, bueno, vale. Vale, os voy a dar las claves de qué es lo que se ha hablado exactamente, que básicamente es lo siguiente. Tengo en la chuleta. Los conceptos de audio son similares al arte conceptual visual, pero para el diseño de sonido, pues hay que hacerlo en nuevos entornos, hay que hacer diseños específicos y hay que hacer conceptos de sonidos. Vale. Pyro, Pyro, es un sistema ruidoso, es ruidoso y la mayoría de los espacios producen muchos reflejos de sonido. Al decir reflejo de sonido, pues es un eco, ¿no? Sonido, oh, rebota. Todos los reflejos de sonido juntos crean un sonido ambiental, llamado reverberación. Vale, la reverberación permite a los oyentes estimar el tamaño y contenido de una ubicación solo a partir del sonido. Esto durante el vídeo, el tío se pone a hacer pruebas o a hacer una especie de, yo qué sé, de actuación, como si le llamara a su madre y estuviera en una habitación cerrada, o si le llama a su madre y está en un bar y evidentemente la madre puede imaginarse dónde está su hijo dependiendo de los ruidos que hay alrededor. Dice, los ingenieros de sonido usan Impulse, Response y R para capturar las reverberaciones de una habitación específica y usarlas para generar reverberación en el juego. Y por último, ZIG está utilizando IR en lugar de programación algorítmica para permitir una generación de sonido ambiental más procesal y mejor optimizada a escala planetaria. Vale, a partir de aquí te ponen una serie de muestras de sonido, que es lo que os voy a dejar yo aquí ahora por si tenéis algún tipo de curiosidad, pero es que no se ha hablado más, esto es el Insight en esencia. Se ve el hombre haciendo algunas pruebas, se ve haciendo algunas cosas y poquito más, ¿no? Así que pues hasta aquí lo que viene a ser el Insight. Y con esto además de caballeros, bueno, pues vamos a ir terminando. Os dejo ya los sonidos que nos han ido enseñando. También podemos ver las imágenes de Viro, que son interesantes, hay cosas bonitas. También recordaros que si queréis estar al día de las noticias de Star Citizen, tenéis que suscribiros aquí a El Hangar, a YouTube. Y pero os recomiendo también pues que os paséis por Twitter, por Twitch, por Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Chicos, gracias por haber venido como de costumbre. Nos vemos, pues con suerte. Y si entra la primera oleada de la 318, nos vemos en vivo este fin de semana. Si no, pues la semana que viene. Ya está. Chicos, chao. Gracias por estar ahí. Os quiero a todos. Os quiero a todos. Os quiero a todos. Os quiero a todos. Os quiero a todos.